Nos vamos a ir con esto. Es un joropo que camina ya rapidito como la Andrea Mamonde. No sé si la conocen ustedes, la Andreita. Es de Aguita, ella calchaqui, canta, 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 todo el tiempo canta y tiene un pasito. Anda con la caja o con el ziku y siempre baila y canta. Y de verla con ese impulso y con esa alma tan joven y tan agregida andando por todos lados ha salido esta canción que va para ustedes y con la que nos despedimos. Gracias, Ariel Alberto, por esa guitarra, que todo lo mejora. Y gracias, Mariano, una vez más por este espacio. Y bueno, para todas las personas que trabajan acá y a ustedes. A mí también. Gracias, pan, gracias. Qué placer enorme. Siempre te vuelvo a encontrar. Nos estamos viendo. Al visto, mira. Un, dos, tres, un, dos, tres. Viene caminando con los cerros en la espalda, va dejando huellas. Viene levantando con la fuerza de sus pasos una polvaredad. Canta. Canta. Grita que la sombra se ha partido en la mitad, porque el horizonte no ha podido ocultar el sol. Baja con la lluvia, va regando las raíces, las raíces nuestras. Canta. Canta con la caja, con la tierra, con la fuerza de las almas nuevas. Canta. 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 Grita que la sombra se ha partido en la mitad, porque el horizonte no ha podido ocultar el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!